...probarnos esas tierras cogiendo parcelas como en un tablero de damas. Y de esa forma, encerrar millas cuadradas alternadas. Exacto. Sí, pero papá, ¿algún tribunal podría aprobar eso? ¿No hay leyes contra el robo de tierras? No, a menos que se lleve ante un juez. ¿Te refieres al juez Billington? No creo que fuera una coincidencia que encontráramos al juez en la oficina de Ash. No me gusta nada ese juez. ¿Tenéis algún problema? ¡Eh, Adam! Mira lo que le ha pasado a ese chico que encontraste. ¡Vaya! Estás preciosa. Gracias. No, no sé cómo pude cometer ese error. Hobsyn tiene buen gusto, ¿eh? Oh, ha comprado más de lo que necesitaba. No sé cómo agradeceroslo. Bueno. ¡Un hombre venil! ¡Montad una mula! Vaya, otra expedición científica. Rosemary, vamos a ver de quién se trata. Es ese reportero. Buenas tardes. Ya hemos desmentido lo del hombre salvaje. Lo sabemos, pero... ¿Quiere conocerlo? Sería un poco difícil. Después de todo, no fue más que algo que yo soñé. Señor Clemens, debe concedérsele la oportunidad de conocer a ese hombre. Aquí la tiene. ¿Quiere decir que ella... Así es, señor Clemens. Aquí está. Seis metros de alto, con un arbusto en cada mano y la vara de una carreta en la boca. No sé de qué están hablando, señorita, pero es usted el hombre salvaje más bonito que he visto. Gracias. Señor Clemens, ¿a qué debemos el honor de su visita? Deben saber que hay una orden de detención contra ustedes. Detención. Creo que deberíamos hablar dentro. Rosemary, dile a Hobsyn que tenemos un invitado a cenar. La llevaré al establo. Gracias. Vamos. Señor Clemens, nuestro hogar es La Ponderosa. He luchado contra indios y forajidos y no permitiré que Ash ni nadie me robe las tierras. Si los del ferrocarril ya hubieran comenzado a ocupar sus tierras de forma ilegal, ¿qué es lo que usted haría? Pelear. Tenemos armas, municiones y amigos. No puede pelear contra la ley con armas. Tal vez no le impresionen las armas, señor Clemens. Pero hay mucha gente a la que sí. Tengo mucho respeto por ellas. Buen equilibrio, pero a veces uno se encuentra ante un conflicto que no se puede resolver con las armas. O con los puños. Exacto. Si nuestra corazonada es correcta, todo depende de vencer a Billington en las elecciones para que no se venda al ferrocarril. Creo que deberíamos empezar antes de las elecciones. No se puede vencer a un político con armas, pero podría intentarse con sátiras. ¿Echarlo a carcajadas? Algo parecido. A veces la pluma es más poderosa que la espada. Pues no sé, señor Clemens. Creo que yo apostaría por la espada. Sí, supongo que yo apostaría por mi revólver. Un momento, chicos. Sam, si su deseo es pelear con su pluma, es asunto suyo. Pero estaremos cerca con nuestras armas por si nos necesita. Me parece justo. Me gustaría saber cómo va a echarlo. Entonces, lee el Territorial Enterprise. Derrotad a Billington. Elegid a Henry Walker como juez. El profesor pronombre personal se postula para el cargo en Virginia City. El profesor pronombre personal se postula para el cargo en Virginia City, por Josh. Jeremy C. Billington, amigo de mineros, obreros y perros callejeros, habló ayer en un mitin político. La mayor parte del discurso giró en torno a la nobleza del propio señor Billington. Un alarmante número de frases comenzaba con el pronombre yo, lo que le califica como un maestro en el tema de los pronombres personales. Durante el discurso, este reportero pudo comprobar que el profesor está en contra del pecado, de las manchas en los chalecos y de los excusados que se desbordan. Me gustaría ver la cara del juez al leer esto. Después de todo, nuestro amigo sabe lo que hace. Declara que el profesor pronombre personal proporcionará más aire fresco, más cajas de seguridad, más mulas altas. Te está poniendo en ridículo. Eso no significa nada. Vencerá a Henry Walker por 3.000 votos. Tengo una base demasiado importante en este juego para correr riesgos. Ningún periodista charlatán se interpondrá entre la Ponderosa y yo. Ya está curado. ¿Quieres dejarlo? No, Bill. Billington debe ser derrotado por el bien de Virginia City. Y creo que tengo la historia para conseguirlo. ¡Sam! ¡Sam! Quiero ver al juez Billington. Se ha retirado a su habitación. De acuerdo, me está esperando. ¡Hasta tú! ¡Hasta tú! ¿Quién es? Trabajo para Ash Ya era hora ¿Es el oro? Sí, hemos tenido que recolectarlo en uno de los garitos Por eso me he retrasado Déjeme verlo, déjeme verlo Y allí estaba ella Con su camisón desgarrado ¡Oh! ¡Qué barbaridad! En mis tiempos no pasaba eso Y las monedas de oro sobre los pies descalzos más bonitos de Virginia City ¡Me hubiera gustado ver eso! Tal vez el dinero sea la raíz de todos los males Pero una dama sin camisón acaba con todos los argumentos Yo ya ni me acuerdo Quizá el capataz de Daniel Ash Tenga alguna causa pendiente en la corte del profesor pronombre personal Pero en ese caso Estamos seguros de que este era solo su tributo a la belleza femenina Golpear a ese periodista no ha evitado que siga escribiendo Solo hay una manera de conseguir que deje de escribir Eso sería lo mejor No quiero que vuelva a inmiscuirse en mis asuntos Me ocuparé de ello Quítalo de mi camino Para siempre Amigos 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 En estas elecciones No permitáis que os engañe un interés concreto Comandado por un periódico difamatorio Que se propone derrocar la voluntad del pueblo Si me elegís Echaremos a estos ladrones de las libertades de Virginia City Y una vez más cada hombre será un rey Y cada mujer una reina Reina de las coristas, ¿verdad, Juan? Amigos Amigos míos Amigos míos Levántese No intente nada o disparo Amigos míos Yo creo en el juego limpio El juego limpio ha sido mi norma Para poco Amigos Amigos No creáis las mentiras perpetradas por un hombre Que no se atreve a firmar sus artículos con su propio nombre Sino que insiste en ser llamado Dios Amigos, amigos mineros Escuchadme Me conocéis de toda la vida Amigos Cállate Amigos Y un cuerno Larguémonos de aquí Entremos Entremos ¿Dónde está Sam Clemens? Cubriendo el mitin político ¿No se arriesgan demasiado viniendo a la ciudad? Aparentemente no tanto como él Nos han dicho que le han pegado No se han salido con la suya Sigue escribiendo Pero ¿Cuánto tiempo podrá aguantarlo? Cúbrase Ahí Necesita ayuda Debe haber sido un buen mitin Debo llegar a la imprenta Disparemos Tengo la historia Pues escríbela ¿Qué ha ocurrido? Lo leerás en la edición extra Adam Joe Ahora vosotros Corred Haz una prueba Rápido Josh ¿Seguro que quiere que lean esa historia? Josh Ese es el error ¿Qué error? Ya lo sabía Simplemente es malo No deje de escribir Vamos Terminela Vamos Sam Termine esa historia Ahora Josh Por allí ¿Sabes Joe? Cuando era niño y vivía a orillas del río Mississippi Soñaba con llegar a ser piloto de un barco Pues sueñe con ello en otro momento Dese prisa con esa historia Josh La puerta trasera Josh Agáchese Hay que vivir en el Mississippi Para saber cómo es La forma como esos viejos barcos Los viejos bajan por el río Con un hombre de pie en la proa Que mide la profundidad Y se la canta al piloto Que está en el puente En las noches de verano Suena como música ¿Música? Si no termina esa historia La única que oirás será una marcha fúnebre Aún puedo oírla Marca cuatro Marca tres Un cuarto de tres Una y media Un cuarto de dos Marca dos Yo lo tengo Si pero por poco no lo consigues señor Clemens No, no lo entiendes Por fin he encontrado mi nombre ¿No es su nombre Samuel Clemens? No, me refiero a mi nombre artístico Mark Twain Marca dos en inglés Significa que el río está tranquilo Y que dos brazas por debajo de la quilla El agua está clara Tan claro como el asunto que tengo entre manos Señor Clemens No sé, ese nombre Mark Twain Creo que tenemos un montón de nombres mejores ¿Estás seguro de que es adecuado para un escritor? No lo sé, Josh Tendré que probarlo Debes terminar la historia, Sam Solo falta la última línea Firmado Mark Twain ¿Mark Twain? Es mejor que Josh ¿Y qué va a hacer con Sam Clemens? Creo que no volveremos a ver a Sam Clemens Sabe, me gusta Mark Twain Mark Twain Si sale del pueblo, lleve esto Aquí tienes, Sam ¿Qué te parece? El profesor pronombre personal no volverá por aquí nunca más Por Mark Twain Ha sido una buena lucha, Sam Tenía razón La pluma es más fuerte que la espada Siempre que quiera volver, escríbanos para hacérnoslo saber Y fírmelo Mark Twain para que sepamos de quién se trata Adiós, Sam Firmaré Mark Twain Adiós, Sam Adiós Tome Adiós, Sam Adiós Adiós, Sam Adiós, Sam Adiós, Sam Adiós, Sam ¿Has oído eso? Esto merece ser celebrado Ya es hora de que Joe conozca el nuevo local, el Palacio de Julia Adam, yo decía una pequeña celebración La pelea ha sido limpia Todo lo que podía esperarse tratándose del francés Millet Está malherido Llevémosle a que le vea el Dr. Martin Cada día te pareces más a un perro rabioso No quiero más peleas en mi local ¿Lo has entendido bien? Me sorprende mucho, querida Julia Que sentimientos tan decentes provengan de una pérdida como tú ¡Gracias! 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 El Palacio de Julia Bueno Bienvenido al Palacio de Julia, señor Carrey Joe Carrey Ah, ¿uno de los Carrey de La Ponderosa? Eso es, señora Tiene un local muy distinguido Siento lo que ha pasado Oh, no tiene por qué sentirlo Usted estaba defendiendo mi honor Nunca había estado aquí Pues vuelva algún día Me gustaría Será mi invitado Soy Julia Violet Me gustaría agradecérselo ¿Qué le parecería cenar conmigo? ¿Mañana por la noche? Encantado Trae un poco de coñecto Tú y yo somos de la misma clase, Julia Somos una especie de mensajeros de la destrucción Tú con el corazón Y yo con el revólver Veamos quién de los dos puede con ese joven Papá ¿Crees que Julia Violet conoció a mi madre? No No lo creo Probable Las dos vivieron en Nueva Orleans Es como si las dos procedieran de distintos mundos ¿Qué quieres decir? Lo que intento decir es Que lo único que Julia Violet tiene en común con tu madre Es que las dos son mujeres Julia es la mujer más guapa que he visto nunca Sí, es muy atractiva Venga papá, muévete Tienes que ir a la reunión, ¿verdad? ¡Vamos! A esta reunión asistirán todas las personalidades importantes de Virginia City ¿Seguro que no quieres asistir? Seguro papá, yo Tengo otros planes Me permite Señorita Violet ¿A qué viene esa formalidad? Antes era Julia A ver Lo siento ¿Vas a entrar? Bueno, yo... También estoy invitada Mi invitación ponía que era una reunión para personas influyentes de Virginia City ¿Qué ponía la tuya? Bueno, ponía lo mismo ¿Entramos? Cierra la puerta Bien Parece que estamos todos Y creo que todos sabemos para qué estamos aquí También confío en su colaboración Bajo la tierra de Virginia City Hay una gran riqueza en minas de plata Y los que vivimos aquí No estamos a la altura de las circunstancias La manera de conseguirlo es Haciendo que se instaure la ley y el orden Y hablando de ley y orden Tendremos que reunir fondos permanentes para ser los ciudadanos que queremos ser Ben, ¿contamos con la ayuda de los rancheros? Bueno Los rancheros deseamos mantener la ley y el orden igual que cualquier otro Y haremos cuanto podamos Pero No creo que eso sea suficiente Sí, me doy cuenta de ello Estas circunstancias nos llevan a... ¿A explicar la razón de mi presencia aquí? El dinero que necesitan tendrá que salir del bolsillo de los que son mayoría en esta ciudad Los trabajadores de la mina Todos van al local de Julia Violet Así que, caballeros, yo me ocuparé de recaudar fondos Y ustedes de las cuestiones morales Oh, ya sé que desearían que me quedara, pero... Tengo asuntos que atender Además, tengo un compromiso Señores Corre el rumor de que hay mucha perversión en Virginia City Así que, mientras la gente importante lloriquea en su reunión Nosotros aquí fuera podemos hacer algo para remediarlo Sí, eso es Lo primero que Virginia City necesita es un poco de dinero en las arcas Y yo voy a hacer la primera donación Tom, dame una botella de coñac Una botella de coñac ¿Quién va a pujar una buena cantidad de dinero por la botella? ¡Cien dólares! ¿Solo cien dólares? Esto es el palacio de Julia, no un bar cualquiera Venga, hagamos una oferta más respetable Pues, doscientos dólares Mejor Doscientos cincuenta Trescientos dólares ¡Quinientos dólares! ¡Qué barbaridad! ¡Quinientos dólares! ¡Quinientos dólares! Adjudicada Julia Violet por quinientos dólares Vuelvo a cederla a Virginia City Estupendo ¿Quién da más? Doscientos dólares ¡Doscientos cincuenta! ¡Trescientos dólares! ¡Arriba esos ánimos! ¡Trescientos cincuenta! ¡Quinientos dólares! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Quinientos dólares adjudicado a Joe Carrey de la Ponderosa! También la devuelvo a Virginia City Esto hace que volvamos a empezar Gladys, ven aquí, por favor Continúa tú con la subasta Dame Sígueme, Joe Bien, caballeros ¿Quién da más? Necesitaremos algo para poner el dinero Ah, ese jarrón servirá, gracias Veamos Uno, dos, tres, cuatro y cinco No llevo tanto dinero encima ¿Aceptas un pagaré? No, salvaste mi honor y ahora yo lo hago por ti Estamos en paz Vaya, papá se olvidó de darte el almuerzo, ¿no? Usted resulta tan impertinente como la mayoría de los mineros de esta ciudad Sus palabras no me afectan, apártese de mi camino Te crees tan duro como los otros, ¿verdad? Seguir vivo es prueba de ello, ¿no le parece? Será mejor que te vayas ¿Sales fuera, amigo? Encantado No, Joe, se queda conmigo Me sienten ¿Prefieres estar unos minutos con él o toda la noche conmigo? En otro momento Confío en ello Prometido Ponte cómodo Te serviré un coñac No, gracias Vaya No bebes Y tampoco juegas Espero que no todos los jóvenes sigan tu ejemplo Me quedaré sin negocio Deseo que tu negocio funcione mucho tiempo Así no te irás En esta ciudad no muchos comparten tu deseo Te insultan el domingo y el lunes vienen todos por aquí El mundo estaría mejor sin tantos hipócritas No quieras cambiar el mundo, Joe Disfrútalo tal como es Tú te harás mayor Y ya no serás diferente a los demás Aunque yo lo sentiré ¿Me permites? Claro Podrías haber invitado a cualquier hombre de Virginia City ¿Por qué a mí? Mi amigo francés habría podido matarte ¿Milet? ¿Por qué eres tan amiga de un tipo así? Es una vieja historia Existe compañerismo entre nosotros No es digno ni de descalzarte No estés tan seguro Julia, impedir una pelea fue... La única razón de que me hayas hecho subir Al principio lo fue ¿He hecho algo mal? No, todo lo contrario Me recuerdas mucho al tipo de mujer que fue mi madre Era de Nueva Orleans, medio francesa como tú Y era una mujer muy hermosa No Bueno, háblame de Nueva Orleans Temo que no es la misma que vio tu madre Una montaña es diferente desde distintos ángulos No te entiendo Ya lo harás Adiós, Hugh Vuelve a tu casa Volveré pronto No te olvides de la promesa Tranquilo, Millet Yo en tu lugar le haría caso, Millet Nos hemos figurado que querías arreglar ciertos asuntos con Joe Hacedlo como caballeros, ¿eh? Hoss tiene razón Hoss tiene razón Le he dicho mil veces a Joe que pelee con los codos pegados al cuerpo Tiene que aprender a pelear más sucio Dos cervezas, Tom ¿Sabes? Este chico vale mucho Cualquier día podrá ganar una pelea Pero eso no ocurrirá hoy, Tom Gracias, Tom Hasta la vista Adiós, Hoss 500 dólares 500 dólares Te he dicho que te los devolveré No es por el dinero, Joe Había decidido dar una cantidad mayor Es que me da la impresión de que estás haciendo un poco el tonto ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Nada, nada Ella es muy guapa Entonces, ¿de qué se trata? Bueno Es que... Es que... Ella ha visto mucho más mundo que tú, muchacho Entiendo Y eso es malo Si es el doctor Encantado de verte, Martin Pasa, por favor ¿A qué debo el honor de esta visita? Bueno, acabo de regresar de las montañas, de ver las minas ¿Y cómo van las cosas por allí? Ha habido unos casos de fiebre ¿Fiebre? ¿Es grave? Sí Temo que pueda convertirse en algo de proporciones epidémicas De todas formas, de momento está todo bajo control Vaya, menos mal Tú tienes buen aspecto, Ben Estoy magníficamente, gracias Te ha ido muy bien Esta casa La Ponderosa Y tres hijos sanos Martin Un hombre tan ocupado como tú No viene de tan lejos para hablar solo de... Los viejos tiempos Siéntate ¿Quieres beber algo? Bueno Hobson Tomaré un vaso de agua fresca de tu pozo Como quieras Diga, señor Calight Un vaso de agua fresca para el doctor Martin Sí, señor Enseguida Bien ¿De qué se trata? Verás Hemos recibido una carta de Owens Aceptando ser sheriff y la dirección del comité Me alegro Owens es uno de los mejores Sí Espero que mantenga unido al comité Ya ¿Y por qué no iba a hacerlo? Tenemos problemas económicos La botella que subastó Julia significó unos ingresos Pero no es suficiente Necesitamos la cooperación de todos Espero conseguir una mayor participación Ben La mayoría de la gente de esta comunidad Confía en los líderes Y en lo que esas personas hacen Tú eres un líder, Ben Está bien Sigue hablando, Martin Bien Pues iré directamente al grano En Virginia City se habla de Joe Y de la señorita Violet Por lo que a mí concierne Esos asuntos son cosa de mi hijo y de nadie más No es así, Ben Esto es importante Si Virginia City mantiene la ciudad limpia Llegará a ser una ciudad importante algún día De lo contrario Seguirá siendo un sucio pueblo de las montañas Hablaré con Julia, doctor Gracias Un coñac, Ben Te aseguro que es del mejor Estoy convencido, Julia Pero no, gracias Debo admitir que los Carrington Sois una familia de bebedores Eso es cierto Pero somos una familia Continúa Verás, Julia Joe es joven Está lleno de vida No me resulta difícil comprender por qué te gusta Así es Para ti es algo pasajero Pero para Joe es diferente ¿En qué sentido? ¿Te ha hablado de su madre? Sí No la conoció mucho Murió cuando él era un niño Tú eres de las pocas mujeres hermosas que ha conocido Lo cual, unido al hecho de que también tú procedes de Nueva Orleans Te convierte en algo muy especial a sus ojos Pero no a los tuyos No, no lo creo ¿Le has dicho que se mantenga alejado de mí? No Preferiría que lo hicieras tú ¿Qué es exactamente lo que te gustaría que le dijera? Pues La diferencia de edad De estilos de vida Por no mencionar que toda la ciudad murmura Y que eso podría llegar a dañar su buena reputación Sí Eso también Pensaré en ello, Ben Julia, eres maravillosa Sabía que lo entenderías Es lo mejor, créeme Para ti y para todos Tom Adiós, señor Carrick Tom ¿Ha preguntado por mí Joe Carrick? No, pero he hecho correr la voz de que usted no quiere verle más He cambiado de opinión Pero, señorita Julia He dicho que he cambiado de idea Hola, Joe ¿Dónde has estado? En Virginia City He visto al doctor Martin Tiene más casos de fiebre Está muy preocupado Joe Te estaba esperando para hablar contigo ¿De qué? ¿Has visto a esa mujer otra vez? Se llama Julia Violet Joe Ya eres un adulto Y sé que vas a entender lo que tengo que decirte Ya lo sé Pero no es la clase de mujer que la gente dice que es Ella no es así Ella, Joe Viste ropa buena Habla bien y vive con estilo Pero Una cicatriz no desaparece Aunque La frotes un poco Lo mismo que le ocurrió a mi madre No te atrevas a mencionarla Te he oído hablar muchas veces de los lugares a los que no podíais ir debido a... Debido a que era criolla Por su idioma Y por su forma de ser que algunos no comprendían Nada más Ya lo sé Pero aún así mucha gente la odiaba A veces una cicatriz no se ve Pero está ahí Joe No gracias, no quiero más Solo un trozo de pastel Ese pastel está duro De eso nada Hace dos días que todo está duro En esta casa nadie come nada Todo el mundo está preocupado por Joe He estado en la ciudad hablando con Charlie Dice que Joe se lo pasa en grande con la señorita Violet Van juntos a todas partes Toda la ciudad estará disfrutando Es lógico que Joe la defienda Se siente muy unido a ella Se le pasará ¿Tú crees? Pues a ver si encuentra otro a quien defender No permitiré que esa mujer me enfrente a mi propio hijo Voy a traer a Joe a casa Aunque tenga que arrastrarle por el camino Bueno, aquí no está Sigamos Apuesto por ti ¡Cúbrete! ¡Dale fuerte! ¡A la mandíbula! No ha sido difícil encontrar ¡Vamos, rápido! ¡Machácale! ¡A la izquierda! ¡Cúbrete! ¡Eso es! ¡Dale fuerte! ¡Con la derecha! ¡Dale fuerte! ¡Así es! ¡Vamos, más duro! ¡Dale eso es! ¡Y separaos! He dicho que os separéis ¡Ven, ven! Deberías avergonzarte de esto Desde luego que sí ¿Por qué? ¿Por proteger a mi hijo cuando una multitud quiere destrozarle? Deberías ver cómo ha destrozado tu hijo Joe el salón de la ópera Lo ha hecho trizas Y no hay nada que lo justifique Ha sido por pura violencia Pura violencia ¿Y qué le ha hecho usted a la señorita Violet? Un momento Dígame qué ha pasado Quizá yo pueda explicarlo Tengo un palco en la ópera Y el director ha puesto cortinas para separarlo de los demás Es la nueva política de la dirección Yo lo acepté pero mi acompañante no Verás Un nuevo sheriff y el jefe de distrito llegarán dentro de pocos días Y el comité Ven, ¿sabes a lo que me refiero? Vámonos Hazme saber a cuánto ascienden los daños Ven a casa con nosotros Puedes llevarme a casa pero no obligarme a que me quede Todo cuanto quiero es tiempo para decidir unos asuntos Traeré el carruaje ¿Por qué tienes que luchar contra mí y contra la ciudad utilizando al chico como arma? Es la única arma que tengo para defenderme Qué gran victoria El hijo de Ben Carrick Defendiendo el honor de Julia Violet Es más que eso Cuento con la ayuda de su padre Ben Ben La fiebre llegará pronto aquí Hay epidemia en Gold Hill ¿Una epidemia? Llegará a Virginia City mañana El agua está contaminada